Durante el fin de semana, el príncipe Harry lanzó otro ataque extraordinario contra la familia real, como parte del bombardeo publicitario de su libro de memorias que se estrena de manera oficial esta semana, pero en esta ocasión dio revelaciones y comentarios sobre una persona intocable de la corona, o al menos para el rey de Inglaterra. El duque de Soxed finalmente rompió el silencio sobre la reina consorte y esposa de su padre Camilla, mientras hablaba con el presentador de 60 Minutos de CBS News, Anderson Cooper, quien cuestionó a Harry sobre varias acusaciones muy dañinas que hizo sobre su madrastra en las páginas de su libro Spare. Volviendo a una entrevista de 1995 en la que su madre, la princesa Diana, se refirió a Camilla como la tercera persona en su matrimonio, Harry dice que esa admisión convirtió a la ahora reina consorte en una villana y agrega ella necesitaba rehabilitar su imagen. Según Harry, este deseo de transformar su imagen pública la convirtió en peligrosa, de hecho acusó a su madrastra de intercambiar información con la prensa en un intento de que se escribieran historias más positivas sobre ella, antes de sugerir sensacionalistamente que sus conexiones con los medios terminarían con personas o cuerpos abandonados en la calle. Harry también afirma que lo que vio como el deseo de Camilla de estar en la primera plana y tener historias positivas escritas sobre ella provino de la creencia de su familia de que la cobertura positiva de los medios mejoraría su reputación o aumentaría las posibilidades de que él fuera aceptado como monarca por el público británico. En un pasaje extraordinario de su autobiografía, el duque de Sox se escribe, poco después de nuestros encuentros privados con ella, comenzó a desarrollar su estrategia a largo plazo, una campaña dirigida al matrimonio y con el tiempo la corona. Empezaron a aparecer noticias en todos los periódicos sobre sus conversaciones con Willy, historias que relataban muchos pequeños detalles, ninguno de los cuales procedían de mi hermano, por supuesto. Harry también afirma que él y su hermano William rogaron al entonces príncipe de Gales que no se volviera a casar después de la muerte de la princesa Diana, por temor a que ella fuera su madrastra malvada. Carlos había tratado de ganarse a sus hijos antes de pedirle al público que aceptara a Camilla, afirma el libro. Harry luego, sorprendentemente, dice que conocer a la futura reina consorte por primera vez fue como una inyección. Más tarde, dice que, en última instancia, él y William aprobaron a Camilla. Él escribe, recuerda haberme preguntado si ella sería cruel conmigo, si fuera como todas las malvadas madrastras de los cuentos.